La estricta cuarentena que desde el pasado 23 de enero ha mantenido aislada la ciudad china de Wuhan, cuna del brote de coronavirus, ha trastocado la vida de sus ciudadanos. En este momento, los habitantes de la ciudad pueden pisar la calle o usar el transporte público si presentan un justificante médico que certifique su estado de salud. Sin embargo, muchos aún no se atreven a hacerlo. Desde un día antes del Año Nuevo Chino, los residentes quedaron confinados en sus casas, sin poder salir siquiera de sus complejos residenciales. Actualmente, muchos en Wuhan no se arriesgan a salir por miedo a contagiarse y recibir reproches o por temor a nuevos confinamientos. En las últimas horas, Wuhan no contabilizó ningún nuevo caso confirmado ni sospechoso de COVID-19, pero sigue contando con 1,132 casos activos, de los que 400 se encuentran en estado grave. Desde el inicio del brote, se han registrado en China 81,589 casos confirmados, de los que 76,400 han sido dados de alta y 3,318 han muerto.